Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo vengo a enseñaros mis labiales favoritos en este momento. Bueno, según los pocos, lo que voy a hacer es mostraros el labial, enseñaros un swatch y luego enseñaros cómo queda puesto. No sé si lo haré aquí mismo y bueno, he traído por si acaso para desmaquillarme los labios, algodón y desmaquillante y bueno, no sé si mientras hable del labial que os muestre os iré mostrando aquí cómo quedan los labios, pero bueno, vais a ver eso también en la mano. Bueno, por el primero que voy a empezar es por el que llevo puesto, que es este de aquí de Catrice. Fue de una colección que hubo, que era los fabulosos años 40 o algo así, y este es el C02 Holy Rosewood. Bueno, es este de aquí, a ver si lo dejo un rato para que veáis, pero bueno, ya os digo, fue de colección y además de hace, creo que no fue el invierno pasado, fue el anterior. Y bueno, en esta colección venían tres labiales, este como os digo que es el C02, que es el que llevo puesto ahora mismo. Es este de aquí, fue una colección muy chula, que además los labiales eran mates. Y tengo este y tengo el C03 también, pero que en este momento no me le estoy poniendo tanto. Y había otro que era el C01, que era un color nude. Y bueno, pues es este de aquí, como os digo, que es el que llevo puesto. Dura bastante, no como otros que os voy a enseñar, pues de L'Oreal o de MAC Mates, o alguno fijo de los dos sefora, pero es un labial bastante, bastante duradero. Como os digo, es de acabado mate y el color es precioso. Y además tenía conjunto, supongo que en los tres labiales había tres esmaltes a conjunto, pero yo esmalte solamente cogí este, que es el juego del labial, que es también el C02 Holy Rosewood. Bueno, pues es este de aquí, como os digo, va con este labial. Y además es el esmalte que llevo puesto ahí también. Es muy bonito, un color muy bonito, muy bonito. Y la verdad que me gusta bastante el combo que hace. Y bueno, esto es lo que voy a llevar durante todo el vídeo puesto. Y ya os digo, excepto cuando os vaya enseñando labiales, os iré mostrando cómo quedan los labios, pero lo veréis por aquí, supongo. Bueno, lo siguiente que os voy a enseñar es un combo de labial y perfilador, aunque muchas veces llevo el perfilador también solo. Es el Soar de MAC, me lo habéis visto muchísimo porque desde que le tengo es uno de mis lápices labiales favoritos. Y bueno, esto os lo voy a poner aquí, seguido al de Catrice. Os voy a hacer un swatch bastante generoso. Es ese de ahí, aunque bueno, creo que es bastante conocido. Y me suelo perfilar con este perfilador. También relleno a veces si lo llevo solo. Y si no, le suelo llevar con este de Mercadona, que es un combo perfecto, que ya os le he sacado también muchas veces. Que es de estos que hubo infinita, que creo que ya no les venden, que también es mate. Es bastante duradero y es un color precioso. Ya os digo, si no tenéis el Soar, es muy parecido, si no es similar. Es este de aquí. Fijaros cómo queda, aunque casi ni se distingue entre uno y otro. Este es el Soar y este es el 01 de los de estos de Infinita de Catrice. Y si os quedasteis sin el Soar, bueno, pues está en línea al fijo, pero bueno, si os parece muy caro, porque la verdad que no es nada barato para ser un perfilador. Ya sabéis que el 711 de Kiko es muy similar. Este tira un poco más como a marrón y el 711 de Kiko tira un poco más como a granate o así. Pero son bastante similares. Tenía el 711 que un día os le he puesto juntos, pero como son muy similares, me parecía una tontería tener dos lápices iguales y se le regalé a mi hermana, el 711 de Kiko. Bueno, pues este otro combo por aquí. Que me imagino que estaréis viendo ahora aquí como queda puesto el labial y perfilador. Bueno, otro labial que os enseño. Este es el único tono que va a ser un poco discordante de todos los demás. Y este es el Relentis Lip Red de MAC, que me encanta. Es mi labial de MAC preferido. Ya sabéis que no tengo muchos y que me gustan la gama mate o retromate, pero este es mi súper preferido. Es un rojo fresa divino. Bueno, mirad cómo está ya. Y le tengo hace bastante, pero bueno, este es un favorito ahora. Es un favorito en verano, es un favorito siempre. Es este tono de aquí. Pero como os digo, le vais a ver mejor puesto en los labios. Que os enseñaré luego cómo queda, por aquí supongo, o por aquí. Y bueno, que me gusta muchísimo. Además este me lo habéis visto hasta la saciedad, este labial. Bueno, otros tonos. Ahora vamos a pasar un poco más a los tonos rojizos o rojos. Bueno, os voy a enseñar dos rojos, pero que son diferentes de L'Oreal. De la gama Pure Red, que es la que más me gusta con diferencia. Luego sacaron, ahora han sacado la rosa, pero nada que ver. Menos mal que no compré ninguno por internet antes de verlos en persona. Porque ya vi que tenían un poco de brillito y es verdad. Y además muchos son claritos y a mí no me van mucho. Y bueno, de la gama Pure Red, esta es la que más me gusta. Este es el U-Load, que fue el primero que compré. Luego me compré otro rosado, que no os le voy a sacar en este momento. Pero que para verano y eso me gusta mucho. Que no sé si de alfridas me parece. Pero bueno, este es el U-Load, que es el rojo más rojo, digamos, que salió. Y bueno, os voy a poner también aquí swatch. Son súper pigmentados, súper duraderos. Y la verdad que a mí me encantan. Es este de aquí. Y como os digo, es el tono U-Load. Y le vais a ver, le vais a ver puesto ahora también. Bueno, el siguiente que os enseño también es de L'Oreal, también es de la gama Pure Red. Y es el Eva. Este es un color muy, muy especial. Como este sí que yo no he encontrado así ningún labial parecido. Es un... vamos, de los que yo tengo, quiero decir, eh. Es un rojo, pero es un rojo. No es como el de U-Load, que tira bastante a rojo, rojo. Sino que este tira un poco más a amarronado. Y lo mismo, dura muchísimo. Tiene como un punto teja. Es muy bonito, muy bonito. Y es muy favorecedor. Es este de aquí. Y es el Eva que este le compré en ASO, súper rebajadito de precio. Este además que es el Eva, que ahora le tengo puesto, aunque lo habréis visto por aquí. He hecho un corte ahí en el vídeo. Porque quería recordaros. Este además me gusta mucho, porque es un tono muy especial de rojo. No es un rojo al uso. Y además me gusta mucho porque la verdad que le tiene... Es un tono que creo que le tiene... Yo por lo menos el he visto a bastante poca gente. Y me gusta mucho por eso también. Es el Eva, como os digo. Bueno, con esos dos labiales suelo utilizar este perfilador de aquí de Kiko, que es el 306. Y bueno, es de estos de la tapa negra, pero ya sabéis que también los que tienen la tapa plateada también están bastante bien y son bastante baratitos. Bueno, el perfilador... A ver cómo le he puesto para que le veáis. El perfilador es este de aquí y queda bastante bien con cualquier rojo. Incluso a veces le pongo también con el Relentisly Red, aunque este es más rojo rojo y el Relentisly Red tira un poco más a fresa. Pero a veces también pongo un poco lo que es para que no se me vaya el labial y luego ya pongo el labial encima. Bueno, ahora os voy a enseñar el rojo rojo por excelencia, que es de estos de Sephora, que es el 01. Sabéis que el 03 me chifla, fue el primero que compré y luego me hice con este. Luego compré otro, pero era más nude y se le di a mi hermana, que no me iba mucho. Pero este y el 03 me encantan. Pero este es el que más me estoy poniendo ahora, más que el 03, que es el rojo. Ya os digo, es un rojo rojo. Es hiper mega duradero, hiper mega pigmentado y la verdad que no se nota nada en el labio. Es una pasada, es este de aquí. Y bueno, es archiconocido, estaréis muy cansados y cansadas de verle. Pero bueno, lo mismo, me le pondré en los labios y estaréis viendo por aquí cómo queda. Pues este de Sephora. Y luego, si consigo quitarme ese de Sephora, os enseñaré ya el último que tengo, que es un labial que me gusta de toda la vida. Es como el primero que os enseñé, también es de Catriz, también es de colección, también es mate. Y es este de aquí, que hasta el pacallín es bonito, es plateado así con esas cositas ahí. Y es de otra colección que hubo, que era la colección Revoltair. Y este es el C03 Bloody Red. Bueno, es ese de ahí. De esta colección solo compré este labial, el otro creo que era Nude. Y el otro no recuerdo, pero bueno, es esta preciosidad de aquí. No, miento, tenía otro. Sí, tenía el C02, que era un coral anaranjado, que me encantaba, que es de los pocos labiales que he acabado yo, que le acabé estando en Tailandia. Y este es una pasada de bonito, es el único que tira un poco, porque lo que os he enseñado es más rojizo, más rojo fresa, más rojo sangre. Y este quizá es el único que tira un poco hacia el burdeos, es este de aquí. Y bueno, es un labial, ya os digo, precioso, como os digo, y súper, súper duradero. Bueno, a mí no es que me gusten mucho los labiales, eso, borgoñas, burdeos, pues tipo Rebel y tipo así. Tengo alguno por ahí, pero me los pongo poquísimo. Este es el único que ya os digo que me hace un poco de chiste de ese tono, pero a mí no me van esos tonos tan oscuros y me gustan más estos tonos, digamos. Bueno, y con este labial maravilloso de aquí de Catrice, suelo usar este perfilador de aquí de Kiko, que es el 309. Que este os iría también de lujo para las que tenéis el Rebel y labiales así, vendría de lujo. Y los labiales y los perfiladores de Kiko ya sabéis que son muy buenos y muy baratos. Este de aquí. Bueno, pues lo mismo, estaréis viendo cómo queda con el perfilador y con el labial. Y nada más, que no ha sido un vídeo muy largo, tampoco tenía tantos, porque bueno, sí que es verdad que hay uno de Sephora anaranjado que os saqué en favoritos del mes pasado, yo creo. Que también me he puesto bastante en esa época pasada. Pero bueno, ahora ya os digo, estoy tirando muchísimo más de estos y bueno, ya sabéis también que los gustos cambian. Ya os digo, yo nunca he sido de burgoñas y burdeos y todo eso. Alguna vez me les he puesto contadas ocasiones y es que no me acabo de ver. Además, como son tan, tan, tan sumamente oscuros, no me gusta nada que se quede luego esto de aquí blanco. Incluso para un vídeo estás grabando y se está viendo eso blanco, imaginaros si haces más cosas que no es grabar un vídeo, ¿no? Y ya os digo, y los morados también me gustaban, tampoco en exceso, tenía dos o tres, pero es que ahora los tengo, ya os digo, súper aparcados. Porque esos ni verlos tampoco, ya os digo, no me parecen nada, nada favorecedores. Y sin embargo, pues con estos, pues como que me veo bastante mejor. Y nada más, que muchísimas gracias por verme, que muchísimas gracias por los comentarios siempre cariñosos, que os dejaré por aquí en mi Instagram y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!